Me llamo Eira Agüero y fui estudiante de la IUPI del recinto de Río Piedras, una de las experiencias de mayor enriquecimiento en mi vida. Aun cuando fuimos estudiantes, no somos agentes externos, porque luchar por una educación pública, accesible y de excelencia no es un delito. Somos estudiantes, no somos criminales.